¿Cómo andás? ¿Qué tal? Pollo, buenas tardes. ¿Cómo andás vos? Bien, 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 bien. Todo bien, Pollo. Bueno, a ver, era como decía el profe Dibos, que manejaba Mascherano a quienes tenían que llamar. ¿En la época de nosotros? Sí. No, no, no. No, yo no comparto con eso. Te podés imaginar, imagínatelo a Coco Basile, que pueda compartir una elección de un jugador o poner un jugador. Era un plantel que había referentes, muy buenos referentes, en el caso Verón, en el caso Riquelme, Cambiazo. Y después los pibes estaban, que estaban Messi, estaban buenos. Pero en ningún momento nosotros pasamos por eso. ¿Y por qué crees que dijo esto el profe Dibos? No sé, se lo tenés que preguntar a él. Yo digo que las declaraciones, porque no las vi ayer, me comentaron. Pero, bueno, tendrá sus razones, no sé. Pero, a ver, vos decís que nada de esto ocurría. O sea, Coco Basile armaba la lista, según como a él le gustaba. Pero Mascherano no le metía o le sacaba a un jugador. No, para nada. No, para nada. Te vuelvo a repetir, imagínate que Coco Basile recibiendo... Ya no te puede durar dos segundos. Claro. Claro, pero...